Aprovechando que estamos aquí en la huerta, vamos a contestar a una pregunta que nos dejáis en las redes sociales sobre la rusticidad de las plantas aromáticas, a ver si aguantan el rigor del clima del invierno. Hay ciertas plantas aromáticas, las más clásicas, como el romero, el tomillo, la salvia, que esas aguantan el frío. El exceso de humedad puede ser un problema, sobre todo con la salvia, que últimamente tienden a morirse aquí en el País Vasco, en la costa, por todo lo que llueve. A mí, desde luego, no me prosperan, romero y tomillo sí. Luego hay albacas, por ejemplo, esas son solo de verano, esas en invierno desaparecen. Están los geranios de olor, que también están dentro del grupo de las plantas aromáticas. Estas son muy sensibles, estas plantas, a las temperaturas bajo cero. Hay que protegerlas en invierno porque si no se hielan y se pierden. El estragón, por ejemplo, fijaros, ha cogido un aspecto bastante feucho y tranquilamente lo podríamos podar completamente porque lo que buscamos es que salgan nuevos brotes en primavera, como este que ya está apuntando aquí, con nuevas hojas. Ahora, estas ya no tienen calidad. Y hay una aromática que podemos incorporar a nuestra colección de plantas aromáticas en invierno. Bueno, el cilantro, plantándolo ahora, como la temperatura es baja todavía, este cilantro va a estar produciendo un montón de hojas y luego, en cuanto empiecen los buenos tiempos, empezarán a desarrollar tallitos así, erguidos, erguidos, irán a flor y tras la floración aparecerán unas bolitas verdes fascinantes, que eso es como, bueno, lo mejor para comer cilantro son esas semillitas verdes antes de que se sequen. O sea que ya sabéis, algunas resisten y otras no. Gracias. Gracias. Gracias.